Buenas gente, ¿qué tal estáis? Soy Andrés Yerna y en el vídeo de hoy lo primero que haremos será felicitar el año, así que... Ya estamos en 2019 y para este año tengo un plan para el canal. Como me gusta hacer vídeos, pero no tengo tiempo físico para ello, he creado una lista con 12 vídeos que haré este año. Y sí, os salen las cuentas, uno por mes. También quiero aclarar que estos 12 vídeos serán seleccionados al mundo del skate. También decir que aparte de esos 12 vídeos, iré subiendo vídeos diferentes, como los vídeos de trabajos que ya habéis visto, cuando vaya a conciertos, cuando vaya a exposiciones, prueba que voy a sacar que no tenga que ver exactamente con el mundo del skate, etc. Y sin más dilación os explico este primer vídeo que el verano pasado me dijeron estas zapatillas Subselo, que son las que llevé a Barcelona. Dice que las patinaría y que haría una review, pues ya no. Hoy lo que haremos será retarlas a flips. Será como el reto de los 100 flips, solo que yo haré todos los flips que pueda y después veremos cómo acaban las zapatillas. Así que vamos a cogernos las zapatillas, el patín y vamos a patinar. Buenas gente, pues ya estamos en Colón. Aquí podéis ver a Rubén. Así que vamos a empezar a hacer el vídeo. Ya hemos estado calentando. Ya tenemos ahí las zapatillas calentitas. Así que voy a agarrar con la gopro, que la tengo por aquí. Voy a hacer 20 flips. Vamos a ir viendo cómo se van desgastando las zapatillas. Otros 20 flips y vamos a haciéndolo así progresivamente. No creo que hagan 100. ¿Por qué? Porque en Barcelona ya hice bastantes. Entonces, obviamente, como no están perfectas perfectamente, vamos a quitarle un rango, lo más probable. Si no, tiraremos. Y si no, pues hasta que me canse. Así que vamos. Perfecto. ¡Jogámoslo! ¡Jogámoslo! ¡Muy bien! ¡Wow! ¡20! Vale, ya hemos hecho 20 flips. La verdad es que estoy cansado. Yo pensaba que iba a ser más fácil, pero en verdad no. Y eso que lo tengo mediamente pillado. El estado actual de las batidas es este. Esto ya era parte de Barcelona. Se ha deteriorado esto un poquito de aquí. Y nada, ahora dentro de unos dos minutos, otros 20. Y nada, ahora dentro. ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!